Ahora sí, vamos a esperar el baño de nuestro chorado. ¡Nos aplausos con la señorita Jentra! ¡Muy bien, se vaya a hacer punto con Carla que quiera! ¡Dónde están los abandos con la señorita Valdezas! ¡Nos aplausos con la señorita Junter! ¡A ver dónde están los abandos con la señorita Valdezas! ¡Nos aplausos con la señorita Valdezas! ¡Nos aplausos con la señorita Valdezas! ¡Nos aplausos con la señorita Valdezas! Aquí no hay tiempo, solo nos llevó la tarde. Solo por ser descargadas del saber, grabadas en la universidad de la vida y el tiempo que nos dio un pelgrado. Nos subimos al árbol de la vida y cortamos los mejores minutos. Nuestros hijos, quienes cuidamos con paciencia y ellos se invierten en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejo. ¿Quién sea la mejor actitud? ¡Centro, José Andrés! 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 ¡Agradezco por su gestión que hacen con la tercera edad! Yo que si hubiera sido reina, ayudaría a que el programa se mejore gestionando en las principales entidades y en la gobernación ¡Mucho! 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 ¿Quién crees que es mi simpatía? 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 ¡Bien, bien! ¡Míster, bien, bien! ¡Siguiente, Eva! ¡Parecejo! ¡Míster, bien, bien! ¡Ena palabra y a la que se trae! ¡Míster, bien, a la reunión! ¡Siguiente, Eva! ¡Parece a las mesas! ¡Esa es la comuna de la que se trae! ¡Muy bien! ¡Mirá a la que se trae! ¡Parece, ¿qué me sucede? ¡Felicita, cero! ¡Siguiente, Eva! ¡Parece, yutero nico inventadores! ¡Felicita, la palabra de Kuipe! ¡Siguiente, Eva! ¡Sucomplta, en el cual es! ¡Parece, en el cual es! ¡Mirá a la que se trae! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a ver que matemos todo el cambio del 2021 es el segundo que estamos calificando La actitud material reciclable de los destinos Aumentar las cosas que se pasan Ahora si La segunda, la segunda, la segunda, la segunda La segunda, la segunda, la segunda, la segunda Es la señorita La segunda, la segunda, la segunda, la segunda A nuestra señorita Monterreyondo, ganadora A nuestra señorita Monterreyondo, ganadora Hacia un campeonato plena which to a very good un campeonato plena . inta Ella va a entregar su cariño fuerte a los franceses. La señora Evangelina Parrado y ella es la reina ganadora del concurso, del primer concurso cultural aquí en Guayabetal. Gracias a Dios me he sentido bien, para dar un ejemplo a toda esta juventud que viene ahora detrás de nosotros, para que algún día ellos sean unos grandes representantes como nosotros ahora. Me gustó porque me lo hicieron como para que participaran los reinados, pero nunca pensé que iba a ganar yo la corona. En esta actitud que estoy. Realmente lo que se busca a través de este traje primero es la temática del concurso. El concurso se basaba en materiales reciclables. Tal como podemos evidenciar, la sombrilla es en lona, con materiales reciclables, con un toque de pronto rosa para efectos de darle más feminismo al traje. Contamos con un traje en lona, material que de una manera u otra fue reciclado con papel higiénico, flores en papel higiénico, un collar que ella dice que es el collar de oro, en bolsa reciclable. Todo el traje como pueden ver se basa en la temática reciclable. Gracias a todo el equipo de trabajo que adelantó este proyecto, a los abuelos, adultos mayores del grupo Años Dorados. Lo que se le recomienda a los jóvenes es querer a los abuelos, querer a los adultos mayores. Ellos están llenos de conocimiento, son personas con mucha experiencia, que nos pueden brindar muchas cosas que nosotros no sabemos, historia, arte, cultura. Entonces, es respetar, cuidar y propender por aprender cada día más de los abuelos. Si vemos un adulto mayor en una situación que requiera nuestro apoyo, pues somos jóvenes hoy, mañana no sabemos. Entonces, pues ayudarlos, colaborarles en lo que más puedan. Son personas que han luchado toda la vida por sacar adelante nuestra sociedad y hay que propender por que ellos sean felices y disfruten ya su tercera edad. Digamos, ayudar a los niños que están de pocos recursos y ayudar a mis compañeros de trabajo que están en pocos recursos también. Y al fondo de Guayabetal, que no haya ninguna seguridad dentro de las, digamos, drogadiciones. Y que los niños se crezcan sanos sobre ese sentido. ¡Guayal fondo cree en Guayabetal!